Nexperience Labs. Hay mucho en juego. Crece más, crece rápido. Nexperience Labs. Esta semana en Nexperience Labs, un equipo emprendedor de mil batallas comparte su camino. Hoy SICO es una empresa con 30 empleados, o dos SICOF XP, es lo que conocen. Por otro lado está Naranjú, Naranjú es una comercializadora de medios. Y por otro lado estamos desarrollando una comunidad de opiniones online. SICO creció siempre de forma orgánica. Nosotros el primer paso que dimos fue juntarnos con gente para que nos asesorara. No nos sirvió. Entonces decidimos ir por nuestro camino y decir, bueno, vamos a tratar de armar un BP, plasmar el plan que teníamos y salir a conocer inversores. Y a ver, lo que terminó pasando es que antes de arrancar con el tema de la ronda, conocimos a un VC, a Noel, y el primer problema fue el tiempo. O sea, ahí empezamos a aprender otras cosas, ¿no? Porque al vos esperarte que la guita la tenés en dos meses, tu cabeza se setea de esa manera y empezás a tomar decisiones. Empezás a tomar decisiones apresuradas sin tener todavía la seguridad de que la guita iba a entrar. Las decisiones de apresurado o las decisiones tardías, porque muchas veces hay cosas que uno podría estar haciendo y dice, bueno, las hago después de la ronda, total en dos meses se resuelve. Peor momento para buscar guita cuando necesitas la guita. O sea, la guita la tenés que buscar cuando la querés, no cuando la necesitas. El demostrar ejecución, el demostrar que éramos capaces de poder hacer las cosas que decíamos que íbamos a hacer, fue lo que más pesó. Si uno se pone como fin levantar guita, es un error garrafal, ¿no? El fin es otra cosa. El fin es lograr que la empresa sea exitosa. Noel en particular está metido en otra inversión muy grande, que es un canal de televisión para todos Estados Unidos a nivel hispano. Lo que es SICO en realidad es una gran comunidad de conversaciones y opiniones. Y el proyecto que nosotros estábamos armando es ir hacia una comunidad de opiniones online. Acá en SICO viene una sinergia muy interesante para el canal de televisión. Es un canal que lo van a terminar lanzando en todo la TAM. Nosotros apuntamos a la TAM. Bueno, entonces el inversor también busca un poco eso en este caso, en este tipo de inversiones. Todo lo que estimamos que íbamos a crecer, lo que estimamos que íbamos a estar facturando, etc., lo venimos superando por arriba, un 20% por arriba, desde enero hasta hoy. ¿Cómo se llevan a conocer cuatro socios con la toma de decisiones? Nos conocimos mucho antes de sentarnos a trabajar. Los cuatro tenemos cuatro skills muy diferentes. Entonces, nos distribuimos muy bien las tareas en la compañía. La vida en Experience Labs es una sucesión de momentos imperdibles y oportunidades únicas. Semana intensa. Tuvimos la entrega, la primera versión de la aplicación, la licencia Exit, que le dimos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para informar el estado del tránsito en tiempo real. Durante toda la semana estuvimos cerrando los pequeños detalles que había para poder entregar los archivos y subirlos en cada una de las tiendas, tanto en iOS, Blackberry y Android, lo cual fue muy estresante. Primero, por ser la primera experiencia de carga en multiplataforma. Y todo esto con la presión de tener un cliente por medio. Fueron horas intensas, trabajando todo lo que no se dormía, prácticamente. Y el resultado final es, supongo, para, quizás en la comparación es un poco a revisar cuando uno sea padre, pero yo sé como cuando lo dejaste en el primer día del colegio, en el jardín. Mucha suerte. Así fue como subimos la primera versión de Exit en cada una de las tiendas. Y estamos cerca de lanzar un shopping. La idea es lanzar un shopping pronto, más o menos para junio, julio. Así que estamos súper concentrados en tratar de llegar a, porque, bueno, tenemos plazos de cumplir y demás cosas. Así que la idea es un poco esa. Entonces llegamos y hay que meterle mucho desde tempranito. Cómo llegué en realidad fue por un contacto. Y conocía más o menos el trabajo que hacía Eugenia acá en Formafine. Veía cómo era el día a día. Me gustaba mucho que estaban súper motivados. Trabajaba un montón, pero estaban felices. Y, bueno, yo quería también sentirme así. Estar bien contenta con lo que estuviera haciendo. Por más de que sean un montón de horas trabajando, que estuviera bueno. Y, además de eso, que también sabía que era muy dinámico trabajar en una startup, que aprendés muchísimo todo el tiempo. Tenés que hacer todas las cosas diferentes. Y eso era lo que más me atraía. Bueno, llegué hace dos meses a Buenos Aires. Esta vez me tocó venir a mí. Dejé al resto del equipo en Santiago. Y algo que la verdad que nos preocupaba mucho al momento de llegar era de alguna forma perder el contacto directo con mis socios y poder conversar al final de la jornada temas propiamente de la empresa. Y la verdad es que, bueno, acá en Experience Labs encontré un grupo humano bastante agradable y que sin quererlo y sin organizarlo mucho, salió de manera más o menos natural estas juntas con distintos emprendedores de rubros diferentes y de otras empresas. Y que nos ha servido mucho como para poder masticar ciertos temas que nos preocupaban. Lo bueno es que más encima acá nos preocupan a todos. Específicamente el tema del crecimiento por Latinoamérica. Más que nada, saber si entrar a Brasil sin levantar capital, una vez después de haber levantado capital o sin seguir expandiéndonos por el resto de Latinoamérica. Las probabilidades de éxito aumentan en Experience Labs. Más que nada, saber si entrar a Brasil sin levantar capital, una vez después de haber levantado capital, una vez después de haber levantado capital.